¡Suscríbete al canal! Hace como dos meses yo creo que fue la última vez que encontré bolsitas Y vean, encontré cuatro bolsitas de ropa Esto lo encontré acá en el Bahía de Texas en Estados Unidos donde yo vivo Fue en el Tianguis, de hecho esto Estaba una señora y una muchachita vendiendo cosas Y pues me acerqué y tenía las bolsas y como que ¡yes! ¡Por fin! Entonces sí, compré todas las bolsas que tenía Y pues vamos a estar abriendo en varios videos Lo único que las bolsitas están súper repletas Y va a ser muy largo el video si lo hago en uno Así que voy a estar cortando estos videos en dos Básicamente un video, otro video, otro video, otro video O sea, voy a hacer dos videos por bolsita Yo sé que a mucha gente no le gusta Hay a quienes sí Yo sinceramente pienso que es mejor Porque luego me dicen ¡Haz videos de bolsitas! Pero es que sí hago Vamos a decir, un video larguísimo Lo cual a muchos les gusta y a mí también me encantaría Y podría hacerlo Pero si se ponen a pensar, si lo analizan Van a hacer solo cuatro videos En cambio, si los hago por la mitad Videos un poco más cortos A lo mejor de 15 minutos, de 10 minutos Podemos hacer dos videos por bolsa Ya serían Ocho videos que tienen para ver Porque luego a veces me dicen ¡Es que no es hecho de bolsitas! Pues es que no siempre encuentro También siempre les digo Es que no siempre encuentro Sí tengo mucha suerte de encontrarlas A lo mejor comparación a otra gente O no sé Pero Pero no siempre encuentro Entonces no siempre el canal puede ser de abriendo bolsitas Porque no siempre las encuentro Pero hoy que encontré Bueno, pues voy a aprovechar Y además encontré esta otra bolsita Que esta fue en una tienda de segunda Y este, bueno, pues en otro video lo estarán viendo Si ustedes si no es que lo vieron Ya estarán viéndolo próximamente también Pero esta es como que ropa como de American Girl O de Art Generation No estoy segura porque todavía no la abro Pero se ve que es de este tipo de muñeca de 18 pulgadas Pero sí En estos videos vamos a estar abriendo esta Y pues empecemos Y bueno, vamos con la bolsita del día de hoy Y bueno, primero que nada tenemos esto Oh my goodness Este va a estar genial para mi casa de Barbie Vean, viene esta cosa Que es así como para colgarse Y es un zapatero, vean También para poner los zapatos de Barbie Este está bien bonito Nunca había visto uno así Está bien padre Bien padre Pero sí, es este Y viene esta que es como una ¿Un vestidito? Sí, un vestidito Es un vestidito súper chiquito Sí Viene este Está bien bonito también Este no sé si será original o no Pero me encanta Este me gusta muchísimo Vean ese vestido Está bien bonito Creo que se le podría quedar a una Kaylee O a lo mejor a ¿Cómo se llama? A Tootie Creo que se le podría quedar a Tootie De Tootie & Todd La demonita de Barbie de los 70's Viene un pantalón Viene un pantalón Y vean Esto está súper tieso Con el tiempo Sí es como duro Pero sí es un pantalón Así como tipo Que para qué Viene un traje de baño Floreado Viene un Un gorrito Mezclilla Esto ¿Qué es esto? Ah, es como un delantar Supongo Sí, como un delantar Algo así Y viene una faldita Una blusa O una camisita Oye, esta es Actually de Original de Barbie Esta supongo Que a lo mejor Podría ser De De un Tommy Sí, supongo Que podría ser De un Tommy Tommy hawaiano Un pantaloncito Yo me acuerdo Haber tenido una muñeca Que tenía los pantalones Igualitos Y viene también Esta otra Y este también es tejido Y este es un gorrito Una faldita Unos calcetines Tienes de bebé Este que es El trajecito Este me parece Que es el gorrito De Skipper De abeja Creo Creo que es el gorrito De Skipper De abeja Viene esta blusa Esta blusa Está bien padre Oh my goodness Esta está genial Esta dice Colorforms Oh wow Esta es de Colorforms Pero esta está bien bonita ¿Será Barbie Colorforms? ¿Podría ser? No, porque no dice Barbie No, podría ser Que no, no creo Porque no dice Barbie Viene esto Que trae como una agujera acá A lo mejor es para los pies Creo que salió uno Pero era azul Y viene este trajecito Ay ya le iba a arrancar Pero no Actually es la gorrita Ay este que bonito Vean es como para un bebé Trae el trajecito así Como tipo Como romper Y luego trae el sombrerito Oh this is cute Una blusita Esta Me parece Que podría ser De la Barbie De Que trae como pantalones De mezclilla A lo mejor O al menos es parecida A esa No estoy segura Pero vean Que bonita está Creo que es de esa Barbie Podría ser Este que dice Made with Loving Tender Hair By Mary Keegan Es una faldita Está bonita Un suetercito Viene un saquito Este es como para Para así Para levantarse de la cama También supongo Miren que bonito está este Es como todo transparente Y luego trae aquí Para hacerse como un moñito Oh this is so pretty Este me encantó Viene un ¿Qué es esto? Un vestido Sí Trae aquí un botoncito Es una cabecita Un short Rotita Un gorrito Como de bebé Esto Ah es un vestido Nada más que está Completamente roto Pero era un vestido O lo iban a hacer Un vestido ¿Qué es esto? Un vestido Sí Es Se supone que Se supone que es un vestido Ahí vean esto De Barbie Rapunzel Es una batita Y dice Barbie Rapunzel Y aquí trae la imagen De Barbie Rapunzel Viene este Viene este que es un vestido Y está muy grande Para hacer de Barbie Pero pues está bonito Para alguna muñeca Me ha de servir Viene este Este A ver ¿Qué es esto? Este a mí me parece Que como que algo No le iba a hacer No sé qué iba a hacer Supongo que a lo mejor Alguna falda Pero Se quedó empezando Y viene esta Blusita O camisita Y esa sí Es de Como de mezclilla Es así Una blusa Toda transparente Ya bien gastada Una calceta Ahí vean Este qué bonito Este es De una De la Una Barbie de Navidad No recuerdo De qué año es Pero sí Esta Barbie Yo me acuerdo que Creo que yo la tuve Creo que yo la tuve Porque me acuerdo mucho De esta pieza Pero vean qué bonito Este está genial Y el último De esta bolsita Es este Y es un tipo Calzoncito Sonota de la ropa Fue de Barbie En esta ocasión Pero sí vinieron Algunas piezas Por ejemplo Esto Por ejemplo Este Este está genial Y esta creo que Ya tengo el trajecito Y me faltaba el gorro Creo Creo No estoy segura Pero Es súper padre Y definitivamente Este fue Mi favorito Me encantó Este trajecito O este Este suetercito Este está Bien bonito Me gustó mucho Este y este Estos dos son Mis favoritos Este bueno No es ropa Pero este Esta pieza Así como para poner Los zapatos Está súper padre Pero bueno Estos son Los del día de hoy Y bueno Muchos hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y bueno Si quieres ver Que más hay En estas bolsitas Pues Nos vemos En un siguiente video Y déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito Del día de hoy Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Unратáo Un outright Un prospect